Lo que está pasando es de Aurora Boreal, y se lo ha adelantado antes. La magistrada de Cana de Madrid, María Jesús del Barco, no de nuevo autoriza a entrar a Begoña Gómez por las cloacas de Plaza de Castilla. Vergonzoso, sí, por el garaje, por donde entran los delincuentes, esposados por la Guardia Civil, pues por ahí va a entrar. Pues qué mejor sitio, ¿no? Que entre. Pero lo cierto es que de nuevo esta señora se ha puesto al servicio del mal. Señora mía, usted sabe que cuando triunfa el mal, querida María Jesús del Barco, cuando la gente no hace nada para combatirlo, y el mal tarde o temprano va a ir hacia usted, aunque se arrastre y sea complaciente. Y esta señora se tiene que ser tratada como todos los españoles. Y ojo, lo de María Jesús del Barco, de Aurora Boreal, que luego lo veremos. Ya lo sé, María Jesús, ya lo sé que has tomado esa medida para que yo no pueda subir a acompañar al compañero pardo, con el cual colaboro. Ojo, en un hecho inaudito, no van a dejar a las acusaciones populares que suban con sus colaboradores, perfectamente colegiados, perfectamente acreditados en un acto de indefensión. Nunca visto en la historia de España, porque limitan las actuaciones de los abogados y directamente los coaccionan. Quieren que estén los cinco ahí acorralados por la Gestapillo. Por las hordas socialistas que estarán ahí. Seguramente que luego esté el jefe de prensa del PSOE y no digan nada los periodistas. Pero esto ya es el colmo. Esto ya es el colmo. ¿En qué país de Chichinamo vivimos, señora María Jesús del Barco? Y ojo, ojo, que esa resolución habrá que verla muy al detalle. Oye, porque posiblemente puede que sea una perivaricación. ¿Qué quiere decir? Una resolución injusta a sabiendas de, por un funcionario público. ¿Pero esto qué es? Las listas negras de Sánchez abiertamente ya que va a cerrar los medios de comunicación. Que por cierto, Sánchez, mira, me lo pongo aquí como una medalla. Me lo pongo como una medalla. Porque quiere decir que somos la vanguardia de la información. Aquí exclusivas tres o cuatro a la semana. Por cierto, hay que recordar a los compañeros de comunicación que nosotros sí citamos las fuentes. A ver si nos citan y no nos copian. Ya que nos están viendo, pues mañana cuando copien las exclusivas que vemos aquí, pues oiga, cítennos, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cuánto les gustaría a muchos de ellos estar aquí en distrito? ¿Eh? ¿Por qué? Porque esas listas negras de Sánchez demuestran que somos la vanguardia de la comunicación en este país. Y es que, amigos, Begoña Gómez cada día está más nerviosa. Y es que dentro del Partido Socialista están ya hartos del circo de Sánchez, de Begoña y del hermano. Porque, claro, la estrategia está del fango, del bulo y de la mentira. No se la creen ni ellos. Y es que Sánchez ha ligado su futuro al de su mujer. Y ya, claro, dentro del partido están diciendo, oiga, es que ya no son las acosaciones populares. Es que es la Universidad Complutense de Madrid que está insinuando, que está diciendo que hay un informe que presuntamente esta señora se ha quedado con un software que hay apropiación indebida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Se está enterando usted, señora María Jesús del Barco, magistrada decana de Madrid, se está enterando de que hasta la Complutense está ya hablando de delitos abiertamente de Begoña Gómez, a la cual usted la trata con los privilegios que no tenemos el resto de los españoles, a la cual usted a la acusación le deja sin los derechos fundamentales que le marca la Constitución y las leyes? Porque, amigos, Begoña Gómez tiembla y tiembla de arriba a abajo. Y has llegado hasta el punto de decirle al juez peinado quién tiene que ir de testigo o no. Pero ¿quién es el chihuahua de su abogado? Para decirle directamente al juez que no pueden ir estos testigos o los otros lo que sean. Se proponen testigos y el juez dirá quién viene o no viene. ¿Pero esto qué es? ¿Un juicio a la carta? ¿Unas leyes a la carta? Como si estuviéramos en la Edad Media. ¿Derecho de pernada quiere usted también, señora Begoña Gómez? Venga, hombre, ya, ya está bien la broma. Porque, ojo, no quiere que declaren los dos vicerrectores, que son testigos clave, clave. Estos testigos son clave, que junto a la declaración del rector, el testimonio de estos señores puede dejar directamente desnuda a Begoña Gómez. Puede dejar visto para sentencia a Begoña Gómez y sus chanchullos universitarios. Por eso no quiere que declaren. Porque dicen que ahora que es que la querella no afecta al tema de la Complutense. No te preocupes si te van a hacer ampliación de querella. No te preocupes. No te preocupes que te van a hacer la ampliación de querella. Pues claro que afecta a todo. Porque el tráfico de influencias, las cartas de tráfico de influencias, lo dijo Barrabés, que venían por medio del máster de la Complutense. Por lo tanto, hay que examinar el máster, cómo llegaste a ese máster. A ver, teniendo solo el parvulitos, cómo utilizabas ese máster para hacer chiringuitos, chanchullos, variados. En definitiva, amigos, esto huele a podrido. Huele muy mal. Y ya lo saben, ya lo saben en Moncloa. Sánchez está desesperado, aunque vaya de chulo. Está dando los últimos, los últimos intentos de intentar permanecer en el poder. Pero esto ya no va más. Con la mujer imputada por corrupción. El hermano imputado por corrupción. Y medio partido investigado por corrupción. El siguiente que va a los jugados va a ser Sánchez. Y recuerden, amigos, que hoy más que nunca, viva la libertad. Porque sin libertad, amigos, no tenemos democracia. Ni imperio de la ley. Y sin libertad gobiernan los malos. Y cuando gobiernan los malos, la injusticia y el mal se imponen. Y recuerden que la verdadera información, la verdadera libertad, consiste en estar bien informados.